Los cuatro, con la charanga banera, que balacera Para querer correr sin tener tu lado ni trayectoria Para querer ser el que se ha llevado toda la gloria Para querer ser tu, más que yo, más que este, más que aquel Para querer jugar a ser tu dios y oro sin fe Por eso, lo que tengo yo, me lo gané yo Soy el que cayó y se levantó Lo que tengo yo, me lo gané yo Soy el que cayó y se levantó Lo que tengo yo, me lo gané yo Soy el que cayó y se levantó Yo vayé trabajando durísimo muchos años Pa' que ahora vengas con tu mala cara acercando el paño Y te voy a dar un consejo para que llegues a ojero Date un kilo y muérele Pa' que no te coja lo que andas, pa' que no te dé la calambrina Que estos son los cuatro con la charanda Que tú no suenas payaso, no hagas más papilazo Ah, no me caliente, porque te voy a partir los dientes Lo que tengo yo, me lo gané yo Soy el que ganó y se levantó Lo que tengo yo, me lo gané yo Soy el que ganó y se levantó Yo cuando me lo gané, a mí nadie es millonar Que el tamaño que yo tengo, se lo debo a mi mamá Yo me voy a cantar, porque tú lo necesitas Y me voy a destacar, porque este dinero me explica Si tengo carrito, cadena, una casa, dinero, ¿por qué lo gané? Si tengo familia y gente que me apoya, lo quita, ¿por qué no fallé? A la vida te cumple, que lo que tienes tú Siempre seré de espejo y esa será tu cruz No te me mire, no te me mandes, no te me zoomes Que no te doy la luz, ¿entendiste? Lo que tengo yo, me lo gané yo Soy el que ganó y se levantó Lo que tengo yo, me lo gané yo Soy el que ganó y se levantó Ay, Batule, no lo disimules Vamos a darle con todo, tú sabes Mira, pa' que no especulen Tú no estás maduro, todavía hecho Pa' meter el guante, pa' meter el pecho Tú no estás maduro, todavía hecho Pa' meter el guante, pa' meter el pecho Vamos arriba, Batule, que camina el derecho Pa' meter el guante, pa' meter el pecho Me dijiste, que mi camino es amplio Y el tuyo es estrecho, vamos Pa' meter el guante Eso Ajá, tú no llenas, ajá, tú no suenas Ese es el lío, muchachos, ese es el problema Ajá, tú no llenas, ajá, tú no suenas Eso es lo que se comete en la calle Que ese es el dilema Ajá, tú no llenas, ajá, tú no suenas Ey, de la puerta pa' afuera, mira De la puerta pa' afuera, tú sabes Ajá, tú no llenas, ajá, tú no suenas Mira, de la puerta pa' afuera De la puerta pa' afuera Estos son los cuatro Ajá, con charangabanera Ajá, a correr tu punto Ajá, sabes de quién fuera Ajá, también tiene lo que tiene Ajá, tú le tienes lo que tiene Ajá, cogido también lo tiene Y cada abrazo va a dar equipo Ajá, gol 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 Qu Thomas Fue la dicha que dios nos regaló Ajá, gol Ajá, compañ Ajá, ajá,유 Ajá, jajá, ajá, jajá A coche laal Ajá,ели A promocer Los cuatro con las charangabanera Y ayer son bajos, más caro, el cambio de setor, por parte de Ezequiel, Mariano, que recoja, pero otro Mariano, Valtar, de la Cruz, 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 Valtar, a la Cruz, de la Cruz, además de la Cruz, ha vivido, Dios, no, Sergio, así es, ha vivido este jugador de apenas 18 años, esperando Núñez, 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 el centro, con la carrera, llegaba bien en casa, llegaba con bien chulo, de la Cruz, ahí está, de la Cruz, de la Cruz, de la Cruz, bien de la Cruz, de la Cruz, ahorita, esto te paga la entrada, es lo que necesita, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente se prenda, para que la gente se meta nuevamente en lo que quiere de este equipo universitario de deportes, entonces, aparece de la Cruz, con dos, tres amagues, y provoca, y provoca que la gente se vuelva, que despierte, lo que necesitan los chicos es el apoyo, y el apoyo de la gente ahora está bajando. Y después de esa jugada, se dibujó una sonrisa en el rostro de Pedro Tron, yo, feliz por lo que había demostrado, lo decíamos, este chico de apenas 18 años, va robando la pelota Núñez, de la Cruz, ahí está de la Cruz, el giro de la Cruz, va de la Cruz, coja la pelota de la Cruz, yo, me encanta como juega, es más, no le corto el pelo, porque es un camino protractivo, Roberto Ciucho, recupera otra vez la U, Núñez, de la Cruz, pico la pelota, la pisa de la Cruz, aquí está de la Cruz, la va a jugar por derecha, otra acción que levantó a los hinchas. Es justo lo que te decía, ya la gente lo va mirando, y lógico, entra a gozar con cada una de las intervenciones, es bueno, es bueno, aunque aparece esporádicamente, pero es bueno. Corzo, Núñez, le va a quedar a la Cruz, aquí está de la Cruz, adelantando la pelota, de la Cruz, luchando de la Cruz, caído de la Cruz. Sí, va mejor que pueda ser el técnico, porque es un jugador que está debutando, es un jugador que está experimentando en este tipo de partidos. Ahora, es eso, ¿no? Yo he hablado de la identificación, de la gente que lo despide con aplausos a de la Cruz, la gente lo adopta, lo adopta porque le ve las condiciones. Y propio se acerca, para saludarlo. Y es natural, y es natural. Ahora el apoyo es para buscar que este chico se sostenga, mejorar.